Aquí una vuelta sobre Silverstone, Inglaterra El de los circuitos más viejos del calendario Por no decir que el más viejo, de hecho aquí se inició la Fórmula 1 en 1950 Cuando fue Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, entre otros fabricantes antiguos La curva número 3 y 4 son de las más difíciles para mi gusto Muy fácil tener sobreviraje en esta curva, en la número 6 Zona de DRS Tiene una vuelta fuerte aquí, entre la curva número 7 me parece De nuevo tratando de evitar sobreviraje Ahora nos vamos hasta las heces muy características de este circuito Segunda zona de DRS Vamos a toda velocidad La curva número 15, frenada fuerte Tratando de entrar bien al apex de la pista Curva número 17 La 18 La 18 Y aquí le damos una vuelta al circuito Circuito, perdón, de Silverstone La 18